Hola, soy Íñigo Salvat, soy el Head of Arquitecturas de Desarrollo y Modernización de Aplicaciones y hoy vamos a hablar un poquito sobre la modernización de aplicaciones mediante arquitecturas de eventos. Antes de explicar lo que es una arquitectura de eventos, voy a explicar muy evidente lo que es una arquitectura software, que es el conjunto de herramientas, componentes, normas, metodologías y otras piezas o elementos que hay para ayudar a los programadores a centrarse en la lógica funcional sin tenerse que preocupar de la problemática técnica. Esto lo que nos va a permitir es tener al final un software robusto, de calidad, auditable, predecible y que nos va a dar pues un gran rendimiento. Si hablásemos de la parte ya de eventos, que es una tipología de arquitectura, es un paradigma, lo que buscamos es software que los diferentes componentes que generan la funcionalidad se conecten entre sí a través de buses de información, de buses de streaming. La arquitectura de eventos es un elemento muy importante a día de hoy porque nos va a permitir reducir la complejidad de cada uno de los componentes del software. Todos los miembros del equipo se van a poder concentrar estrictamente en una parte muy pequeña de la funcionalidad sin tener que preocuparse de la interacción con el resto de componentes, ya que el sistema que ha quedado desacoplado solo se comunica a través de la información. De esta forma, el proceso de programación, el proceso de testeo, el proceso analítico, todos ellos son mucho más sencillos y por lo tanto conseguimos al final un resultado mucho más potente, más rápido, más predecible, con menor coste. En definitiva, lo que está deseando cualquier responsable, bueno, bonito y barato. Una arquitectura de eventos, aunque genera muchísimos beneficios para los equipos de desarrollo y de negocio, tiene bastante complejidad tecnológica. Eso significa que poder realizar este tipo de arquitectura requiere profesionales muy bien formados, que desgraciadamente son escasos en este momento y requiere además que todos los equipos, tanto de infraestructura como de la propia organización, entiendan que esos elementos complejos, bueno, pues hay que ponerlos en marcha y eso aporta pues algunos elementos que pueden ser, bueno, que cueste trabajo entender a la organización. Hay que pensar las aplicaciones de una forma distinta, hay que entender que la gestión de los datos varía respecto al anterior y puede ser incluso mayor que antes, pero el beneficio de todo este conjunto de tecnologías y de este nuevo paradigma supera con mucho las dificultades que aporta la puesta en marcha de este modelo de arquitectura. En Inetum hemos invertido en preparar un equipo de profesionales para poder realizar este tipo de arquitecturas. Además, hemos llegado a relaciones, a acuerdos de partnership con los principales actores del mercado, lo que nos permite el poder ofrecer este conjunto de soluciones a nuestros clientes. Afortunadamente, ha habido varios de ellos que ya han confiado en nosotros, lo que nos permite probablemente ser el actor más importante en el mundo de las arquitecturas de eventos en el mercado español.